Reducir la factura energética. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Buenas tardes. Hola, muy buenas, Ferreras. ¿Va a servir para algo o no? Yo creo que nos están tomando el pelo. ¿Por qué? Lo que ha anunciado, lo que está anunciando el gobierno como nuevo bono social, por ejemplo, es el bono social del PP con un lacito. Es cambiarle poca cosa para que parezca que es distinto, para que parezca que es una política energética que piensan las familias. Y es que es lo mismo. Mira, el bono social, ya hemos denunciado hace unos días, lo contamos aquí, que se está promocionando como un descuento del 25% en la factura, como mínimo. Y es mentira. Hay gente a la que no le llega el descuento ni al 11%, por trucos numéricos que no nos vamos a parar ahora a explicar. Pero es que este gobierno deja el bono social igual y le añade un pequeño descuento más que lo que viene a representar es prácticamente dos horas de aire acondicionado al mes. Por eso digo que es una tomadura de pelo. Es cierto que ha ampliado a más personas la posibilidad de acceder al bono, pero prácticamente solo a ciertos perfiles de dependientes que estaban fuera y a ciertas familias monoparentales. Ya está. Gente que gana muy poco dinero al mes, familias que están teniendo graves problemas económicos, se van a seguir sin beneficiar del bono social. La línea de corte es excesivamente baja en cuanto al nivel salarial que debe tener una persona para poder acceder a ese descuento, salvo, como siempre decimos, que sea una familia numerosa en la cual ahí, bueno, habrá algunos que la merezcan y también habrá millonarios que se estén beneficiando de unas ayudas que se les niega a otras personas de pequeños recursos económicos, de bajos recursos. Por ejemplo, el cheque de calefacción, que es una ayuda directa, también va a ser en función también del territorio geográfico. ¿Qué te parece? Bueno, primero habrá que saber exactamente cómo está definido el cheque de calefacción. Por lo que conocemos hasta esta hora, en principio, lo va a pagar el Estado, no lo van a pagar las compañías energéticas por el formato que se elige. Y por otro lado, solo para quien ya tenga bono social eléctrico. Insisto, hay mucha gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, incluso tiene gravísimas dificultades para hacer frente a los distintos recibos de suministros básicos y no tiene derecho a bono social de la luz. Con lo cual, tampoco va a tener derecho a bono social de calefacción. No se resuelve el problema. Se están poniendo parches y se están vistiendo de algo muy bonito, pero que en realidad, cuando la gente siga viendo sus recibos, va a comprobar que son caros. Acaba de decir la ministra Rivera en su comparecencia que hay medidas para que las familias vean cómo abaratar el recibo de la luz. Que no, que no se va a abaratar. Que ni a mí ni a ti se nos va a bajar el precio. Que la inmensa mayoría de familias españolas no va a tener ni acceso a bono social, ni acceso a una energía a precio justo. Porque aunque yo tenga un salario que puede ser medianamente razonable, ¿por qué tengo que pagar una energía tan cara? ¿Por qué tengo que sufragar sueldos de decenas de miles de euros al día para los directivos de las eléctricas? Eso es lo que tiene también el gobierno que recortar. El precio de la luz para el común de los mortales, no solamente para la gente que menos dinero tiene y que ahí ni siquiera lo está haciendo bien. En este sentido, Rubén, si se elimina el impuesto a la generación eléctrica, ¿algo tendría que, digamos, beneficiar al consumidor? Pues muy poca cosa. Si es que un recibo que hoy cuesta 40 euros más que hace solo 15 años. Es que estamos en 83 euros el recibo para el usuario medio frente a 43 que pagaba en el año 2003. Si a eso le recortas un euro y medio o dos euros, que es lo que puede provocar la suspensión del impuesto a la generación, como mucho, si es que lo provoca, ¿eso palía en algo? ¿De qué sirve pagar 38 euros más que hace 15 años en lugar de 40 euros más? Eso no es una medida que realmente alivie la factura de las familias, como decía la ministra en su anterior comparecencia a mediados del mes pasado. Eso son parches, insisto, parches que no van a resolver el problema. Es que este gobierno, como el anterior y como el anterior del anterior, no se quiere enfrentar al sector eléctrico, no quiere molestarles, no quiere provocar que bajen sus márgenes de beneficio. Es cierto, lo de prohibir a los comerciales que vayan puerta a puerta para vender su compañía, ¿qué te parece? Eso, perfecto. Es una medida que estábamos reivindicando. El gobierno del Partido Popular no la quiso poner en marcha. Nosotros ya hemos dicho, por activa y por pasiva, que los comercializadores, cuando van a casa, sus comerciales, cuando van a nuestra casa a vendernos tarifa, nos mienten. Por una sencilla razón. Si la tarifa de mercado libre que nos venden es más cara que lo que pagamos como PVPC, como tarifa regulada, si es más cara, ¿qué nos van a vender? ¿Cómo nos van a convencer de contratar algo que nos cuesta más caro? Si van a iluminar igual, si es que la característica del servicio va a ser exactamente la misma. ¿Cómo convencen a la gente? ¿Cómo han convencido a más de la mitad de las familias en España de que se pasen al mercado libre? Con mentiras. Con una gran estafa en torno a todo este modelo eléctrico que, por fin, sí, se va a prohibir la comercialización. O al menos eso creemos. Todavía estamos esperando a que quede la norma plasmada en el BOE. Y veamos que perfectamente queda delimitado el que no se puede formalizar un contrato a domicilio. Y si es así, evidentemente, valoraremos positivamente la medida. Pero se hace tarde. Eso no es culpa del gobierno del PSOE, por supuesto. Se hace tarde porque lleva muchos años el engallo y el gobierno del Partido Popular, a lo largo de todas las legislaturas anteriores, lo estuvo permitiendo. En este sentido, por cierto, ¿bono social? ¿Cuánta gente en España puede...? Porque son varios millones los que podrían acceder al bono social. ¿Y cuántos se han apuntado? Por cierto, en la sexta.com, para el que quiera informarse, pero Rubén Sánchez, ¿cuántos podrían apuntarse al bono social y recibir esos beneficios? ¿Y cuántos realmente están apuntados ahora mismo? Mira, el bono social de Zapatero daba la posibilidad de tenerlo, era un mal bono social, ojo, pero daba la posibilidad de tenerlo alrededor de 4 millones de familias. El bono social de Rajoy ha dado acceso a menos de 700.000 familias en esta coyuntura actual. Ahora mismo, la renovación que se tiene que hacer del bono para que la gente no lo pierda, volviendo a actualizar datos de renta, etc., 650.000 familias se habían apuntado hace unas cuantas semanas, poquísimo. Con lo cual, ¿de verdad lo que va a hacer ahora el gobierno socialista, que son meros retoques que no van a suponer gran cosa, va a provocar, primero, que billones de personas tengan el bono social? Nosotros creemos que no. Segundo, ¿merece la pena el bono social? Es decir, ¿por no tenerlo nos estamos perdiendo un grandísimo descuento? Pues no, es que yo me perdería un descuento a lo mejor del 16% si tuviera derecho al bono y no me lo dieran. Familias sin hijos se perdieran un descuento de en torno al 11% si reúnen el perfil de consumidor medio. Es que eso no es nada, eso es menos de lo que ha subido la luz en el último año. Lo sabes que ha habido un incremento del 16% desde septiembre del año pasado hasta este septiembre, un incremento brutal que ni teniendo bono social lo compensaríamos. Es decir, quien hoy tiene bono social está pagando más de lo que se pagaba el año pasado. Realmente no hay una diferencia a la baja realmente atractiva. Si a mí hoy me dieran por primera vez el bono social, seguiría pagando una luz más cara que en septiembre de 2017. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Gracias, un abrazo. A vosotros, un abrazo.